Hola Hola Sean bienvenidos a un nuevo video Soy Pandiseta y estamos aquí en League of Legends en LOL Hoy vamos a jugar aquí con mi amigo el Date Y estamos aquí en nuestra primera partida juntos Y mi primera partida Bueno Bueno como ven estoy en Wild Rift Un juego de celular Así que iniciemos vamos por acá Vamos a tomar la jungla Tenemos que matar a este para poder tener poder Vamos 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 a matarlo ya Uno nos llaman en una esquina No nos vamos a ir Vamos a hacer Meet Pero como nosotros somos así mismos Así que vamos a ir con jungla Para poder Tener más fuerza Matamos a este bichito Ahí está Vamos por este Estos son Estos son los cualquiera Son los más débiles Así que hay que matarlos Primero No soy un experto Pero Pero si hay que jungla Para Para poder Tener más fuerza Que esperamos Otra O Que Ok Estamos atacando Matado a nuestro compañero Si hay que esperar Vamos por este Soy un panda Le preguntan Soy un panda Vamos por acá Nos volvemos invisibles Bueno, así es la habilidad Te vuelves invisible Te vuelves invisible Y tienes un mango donde no te ven Ya como es esto Vamos, vamos ¡Ah! 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 ¡No! Hay que estar haciendo de ahí Mátalo, mátalo ¡Mátalo! Bueno, vamos por acá Vamos a ayudarlo Ya lo mató A ver, vamos a protegerlo Que no lo maten Tiene poca vida Vamos, vamos Uy, esta me está siguiendo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy ¡Mueran, mueran! Otro mensaje Otro mensaje ¡Ah! Vamos, vamos Soy un rango bajo Así que es fácil La partida Vamos, vamos Vi Vamos a matar a Vi Muere Vi Muere 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 ¡Ah! 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 ¡No! Se me escapa ¡Ah! ¡No tengo parpadeo! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Se me escapa ¡Se me escapa! ¡Se me escapa! ¡No! ¡Ah! Ya que, ya que, ya que Ya que, ya que Vamos a robarnos la jungla Ya que no podemos matarla Así que sigamos Pam, 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 pam Me voy a matar este bicho Para que pueda, veo los que pasan por acá Pam, pam, pam Ahí está, sigamos, sigamos Se atacamos Espero que no los maten Estoy débil Uy, acá está una Uy, uy Otra vez tú Vi ¡Ah! Ahí está la Ari ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Podemos, podemos, podemos Bueno, ahí la dejo Bueno, vamos a matar estos minions Otra vez la Ari ¡Eh! ¡Ahora se te voy a matar! ¡Ah! ¡Ah! Me robó la que, bueno, ya que Tengo asistencia Hola Dave ¿Cómo estás? ¡Ah! Andale Le echo todas tus habilidades a ese minion Nada, para matarlo Así, sí, vamos por la torre Así, ya Ahí viene B Hola B ¿Cómo estás? B B Ya te destruimos la torre Hola B ¡Ah! 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 ¡Muere! ¡Ah! Sí murió Guayta Guayta la Ari La maté, bueno, bueno Me robé la kill Más miento Bueno Descuyamos está todo Hit Aquí la vi ¡Ahí te la vi! ¡Atacaarla! ¡Atacaarla! ¡Vamos! ¡Vamos! La atacamos, ¡vamos! Queda poco vida No podimos Vengan, vengan por mi, síganme, síganme, ajá, muere, 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 anda, ya andan todos aquí, pam, pam, ah, se me laggeó, se me pegó, ah, ah, y en serio muero, ah, bueno, vamos a iniciar de nuevo, vamos de nuevo, vamos, 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 que se puede, vamos, vamos, hay que matar a este, este hueón, vamos, 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 vamos a matarlo, ya lo matamos, sí, vamos, 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 estos minions nos quieren destruir la torre, vamos, 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 buena, 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 pam, 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 muere, 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 ahí está, ya loco, ui, de ahí, está en problemas, vamos a ayudarlo, vamos a matarlo, pam, 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 ya está, vamos por este, eh, ah, ahí, no se escape, sí, ya la matamos, vamos, vamos a limpiar la línea, vamos, ahora estos bichos, qué, eh, justo es para que vienen para acá, eh, bueno, se me petó, bueno, vamos, sigamos, vamos, vamos a emboscar esto por acá, aquí está en nuestra línea y luego no me ven, ahí está, vamos, ah, ah, no, 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 Me robó la kill No No No, si no aparezco No, ya la iba a matar Bueno, vamos por acá Activamos este brillo Vamos por acá No hay nadie Ah, no, sí Day, te están atacando Te van a matar Ahí está, ataca, ataca, ataca Y maté uno Pam, 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 pam Maté otro Maté otro Tres kills Y Day mató a la vi Bueno, me mataron Sigamos otra vez, sigamos otra vez Vamos, vamos Nosotros podemos Vamos, vamos Vamos Vamos, muere Ay, son dos contra uno Eh, no, no, no Muere No, no, no voy a poder Ah Y los minions No se toman Vamos, vamos, vamos Nosotros podemos Ay, se escapa, se escapa, se escapa Ahí está, se escapa Se escapa Vamos, vamos, vamos Uy, está matando este dragón Vamos, vamos Ah Me matan a mí En serio Bueno, vamos Vamos de ahí Vamos, vamos Voy a jungler un poco Que me falta oro Que me falta oro Me falta oro Un poquito oro Lo matamos De volada Gracias a la edición Vamos Estos también Estos no les voy a cambiar la edición Muertos 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 Uy, esto no lo había visto Uy, esto es como el otro Uy, ahí está atacando acá Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No te me escapas No te me escapas No te me escapas No te me escapas Uy, lo matamos Ah, está más duro Está bien duro Ah Y lo logramos a matar Está bien duro que estaba Me bajó toda la vida Y hizo que Y lo dejó una vallita Vamos a curarnos Su estabilidad me cura Me cura la mitad Y luego esta cosa que está acá Este, si la bompo Me da vida Vamos a bomperla Ahí está Ya tengo vida Casi llena Pero tenemos vida Mejor que nada Eso sí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos bien Nos regresamos a base Vamos a comprar cosas Lo que no me gusta es que tienes que ir a base a comprar Y eso no me gusta Y eso no me gusta Porque luego Luego no puedo comprar cuando sea necesario Y tengo que regresar a base Así que sigamos Conseguimos más oro Pang, pang, pang Bueno, bueno, bueno Vamos, vamos Eh, eh, tú Tú mueres A cortarle paso No Ahí está Muerta Muerta Vámonos Dave Vámonos 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 Muera 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 Vamos, vamos Muere 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 Vamos Vamos Podemos control este Muera Muere 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 Nos regresamos a base Vamos, vamos Ya estamos de regreso Vamos, vamos Vamos a curarnos Todo, todo, todo Ahí está Vamos a atacar otra vez Ahora no vamos a jungla Ahora sí vamos a normal Normal Vamos Vamos a matar este Vamos 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 Bien Vamos Vamos No sé ni siquiera Se para donde ir Bueno Acá hay uno Acá hay uno Vamos 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 Uy, uy, uy Vi Hola otra vez Ahí Vi No, no No, no Descuyas Ah Ahora muere 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 ¿Dónde está? Acá está Acá está Muy bien Muy bien Muy bien La mataron Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos por acá Vamos por acá Vamos, vamos Vamos a llevarnos a este Vamos, vamos Uy Uy, uy, uy Hola Vamos, vamos, vamos Muere 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 No me vieron No es lo bueno Vamos, vamos Acá hay uno Uy, uy Ayuda 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 Gracias Somos equipo Cuérenme equipo Vamos, vamos Me curo, me curo Bueno, vamos, vamos Vamos ¿Dónde están? Acá está uno ¿Qué? ¿Lo matamos? No, vamos a matarlo Pues Vamos Muere 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 Espero que no me va bien Vamos, vamos 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 contra este Vamos Muere 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 Ahí está Y sigamos Me curo Me curo Me curo Vamos bien Vamos bien Sigamos Sigamos Acá hay uno Si, si está Si está Por fin Muere 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 Ahora soy más poderoso Ah Frank Frank их Frank Angie Sigamos Sigamos из Bang 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 Tank Bang 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 bees Bang Oh pues, vamos a limpiar esta línea Bueno Ya nos quedamos a Vamos por esta torre de aquí Vamos, vamos Vamos a atacar, vamos, vamos Vamos, vamos Uy, ahí está la área Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, déjame Ayuda, ayuda, te acompaño, te acompaño Vamos a matar, vamos, vamos Ah, no, no, no No, 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 no No, no, no Bueno Sigamos Vamos acá No, son cuatro, no No te pases Van todos juntos Sepárense Ahí está, vamos Uno Y Pum Ay, no, no, no No, 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 no Ah Nada, sentré para que me mataran Sí Sigamos, sigamos Vamos, vamos Muere Muere Muere, 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 ahí está Hola, Dave Hola, cómo estás Mi nombre es Pandis Bueno A ver, a ver, a ver Sigamos Ay, todos están acá No, sigamos, sigamos Uno, Pang Otro, Pang De apoyo al menos Uh, maté a la Ari Uh, exterminio Uh Primer logro que tengo en este juego Y en la vida Ah, bueno, sigamos Vamos por esta torre Vamos, 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 vamos Ahí está Vamos, vamos Pang, Pang Ahí está Bien, 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 bien Y ganamos Ganamos Hemos ganado Yes Bueno gente Si les gustó el video No dejen dejar su comentario Y darle like al video Adiós